Ayer la vi sentada junto al oscuro silencio Veo una traición que voy a hacer Si le diré que soy el hombre que buscaba Y que tu herida yo sanaba completamente Solo te digo que conmigo aprenderás a amar Y que el amor entre tu y yo crezca cada día más Y tu lo sabes que yo me muero por ti Yo te prometo que siempre te haré feliz Mi amor Y que el dolor nunca vendrá Porque tu siempre estarás Amándome Solo te digo que conmigo aprenderás a amar Y que el amor entre tu y yo crezca cada día más Y tu lo sabes que yo me muero por ti Yo te prometo que siempre te haré feliz Mi amor Y que el dolor nunca vendrá Porque tu siempre estarás Amándome 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 iar